este segmento es patrocinado por instant gaming donde pueden comprar los mejores juegos al menor precio hola gente como están bienvenidos otra vez al canal de roca ángel bienvenidos a este juego que es el world of warship la verdad tenía bastante ganas de jugarlo hace un tiempo pero me daba mucha pereza fiaca llámenlo como quieran el tener que descargarlo porque yo decía son 42 gigas idiomas una banda en realidad el ejecutable pesaba 3 mega 4 mega nada después bueno dije bueno joya buenísimo ayer a la noche y lo pongo así lo juego rápido lo puse y no si tenía que descargar como 30 gigas no sé todas las actualizaciones que tuvo pero bueno jugué tres partidas ya me saqué un un barco tier 2 que es un acorazado crucero es un crucero la verdad mis primeras impresiones de este juego me gustan me gusta el juego es entretenido está bueno quizá lo descargué por las ansias después de que quiero que en el war thunder esté los barcos pero qué pasa lo poco que he visto son lanchas torpedera barco o sea barquitos muy livianos y yo tengo la ilusión de que en war thunder esté el llamado que también no sea el llamato tampoco estaba pero un llamato un bishmark sí el bishmark un midway uno de esos pero bueno no sé tendremos que esperar bastante tiempo para por lo menos no sé ver un un crucero pesado un acorazado no sé si lo van a poner pero bueno qué decirles de este a ver por lo poquito que he jugado le encuentro bastantes cosas buenas porque está bueno el juego está está bien optimizado está bien la gráfica está buena los detalles también me gustan pero tiene algo en contra que por ahí me no me termina de cerrar como que no me atrapa tanto que es que lo veo muy muy arcade en algunas cosas ojo no está del todo mal está bueno pero por ahí quizás en el modelo de daños es un poquito lo que me como que lo que me retiene un poco decir está bueno pero no es tanto o sea no lo cambiaría por war thunder porque no me gusta el hecho de que tenga la barrita de vida si o sea lo lo que yo creo que estaría un poquito quizás más atrapante es por ejemplo no disparamos que tampoco sea si no bueno por ejemplo hacemos un disparo no y le pegamos justo en la torre de control acá en la cabina que el barco no se mueva más porque porque no tiene el capitán o sea no no puede moverse por ejemplo agarramos y le disparamos acá y que le quede un muraco y empieza a tomar agua o sea que empieza a absorber agua hasta que el hecho de que que no tuviera vida sino que por ejemplo le hacemos un impacto le hacemos un edificio acá supongamos que puede seguir operativo pero que ya esté condenado a morir no sé quizás por ahí van a decir no porque si no te pegan ahí ya sabes que bueno pero sería un poquito más real no que por ahí empieza a absorber agua que tuvieran que cerrar los compartimentos y eso ojo quizá el juego lo tenga yo no lo vi de momento pero bueno es una de las cositas que no me gustó pero bueno en general está bastante bueno y no sé así que lo estuve jugando con japoneses ahora vamos a jugar con británicos que tenemos un black swang lo que tiene bueno este por lo menos que le veo que tiene tres baterías sí que son dos frontales y una trasera eso quiere decir que si vamos de frente tenemos por lo menos para efectuar el disparo con dos torretas y si lo ponemos de lateral con tres ahora que si estamos de atrás no lo veo muy bien pero bueno acá creo que tiene si tiene para las cargas de profundidad no si no sé cómo serán las cargas de profundidad pero bueno así que vamos a ver una una partidita espero no manquearla mucho antes la jugué y de tres partidas ganamos dos perdimos una en la primera que jugué quedé primero matando a cuatro o sea cosa increíble dijo o está reservado o están remancos o yo soy muy bueno yo creo que fueron muy mancos en la segunda creo que tercera o algo así maté a dos y en la tercera maté también a dos y ganamos o sea trato de hacerlo un poco muy medio estratégico tirando muy de lejos teniendo cuidado que si apenas veo que uno está disparándome ya empezar a mover el barco que a veces funciona a veces no por lo general me funcionó pero bueno acá estamos por empezar y la primera vez que me toca en nieve pero bueno vamos a poner la máquina a full la tope vamos 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 321 eso bien acá que hay un portaaviones que ahora que es esto será compañero bueno no team killer supuestamente era no que había leído o algo así que los que tienen esas flechitas son team killer o algo de eso no no sé es corríjanme pero creo que era eso creo buena suerte bueno muchas gracias a ver para que este no se me acerque mucho a ver vamos a ir por el costado quiero tener de cobertura las islas aquel es el lugar donde salen ellos creo para ver que un mucho tiempo voy a decir creo porque todavía no me ambiente mucho este juego pero bueno o sea todo se aprende no y eso fue aviones aviones y dónde va capo bueno no importa a ver dónde están los los enemigos y eso hay que disparar no me jodan no 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 creo de momento no veo ningún enemigo me voy a chocar me voy a chocar no no me voy a eso a ver los enemigos tendrían que salir de allá no supongamos no hay mucha cobertura acá y eso no me gusta mucho pero bueno donde 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 ahí están ahí están a ver por allá hay uno ahí está dejando una estela 1 dispararon recién ahí está juego uy le pegó a la piedra uuuy pero gira gira querido gira 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 vamos a ponernos a cubierto vamos 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 disparen 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 ahí le pego le pego le pego me quedo larga le pego le pego no no le pego bien tenemos de cobertura la la mierda no tenemos nada de cobertura a ver disparo vos pegaron todos en la piedra perfecto vamos a frenar un poquito vamos a poner acá la vista a ver Vas avanzando, estás quieto Me preocupa más este No me preocupa más porque ya murió Acá tengo otro A ver, a verte, a verte, a verte Y te tengo en 3, 2, 1 Disparo Disparo 3, 2, 1 Vamos, vamos, recargando, disparo, disparo Uh, me la acaban de pegar hermosamente Vamos, vamos, todos al puente, todos al puente, todos al puente, todos al puente Disparo, 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 vamos, vamos, vamos Uh, me sacó incendio, pero ¿dónde me está tirando? ¿Te vas a morir o no te vas a morir, flaco? ¿Cómo hago para apagar el incendio? No tengo ni idea, pero bueno Vamos, 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 vamos Uh, graves daños, cañones de aéreo No quiere morir, no quiere morir Bien, murió ¡Ah, cae otro! Este era el que me estaba pegando Bueno, voy a morir en 0 coma Ahí está, vamos, 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 morite, morite, morite Antes, vos antes que yo, vos antes que yo, vos antes que yo Dale, dale, morí, morí, morí Bien, 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 murió, murió, murió Eh, ¿cómo hago para...? Ahí está, ahí está El fuego se ha extinguido Ah, era con la R, ahí está, bien Ah, gracias Eh, igual mal, pero bueno, no importa A ver, tenemos una... Bajamos a uno Matamos uno, pero... Eh, fue una SOS No, nada, está ¿Ya está? Bueno, ya está Eh, bien De tranqui, así, nada más Muy bien, empezamos otra partida Eh, a ver, vamos a ponerle que... Buena suerte a todos ¿Cuál es? El F10 Perfecto, buena suerte a todos Esa, bien ahí Eh... Algo que me llama la atención Es que tiene solamente munición AP ¿Qué tiene la munición AP? Eh... La munición AP, por lo que yo vi Que dice acá Que en realidad vendría siendo la lógica Es que perfora ¿Sí? Pero dependiendo al barco Que le vayamos a disparar Si es un barco, digamos Con buena armadura La AP sirve para perforar Y después hacer daño adentro ¿Qué pasa? Si es un barco ligero Que no tiene, digamos Eh... Blidaje Lo pasamos de lado a lado Y por ende No le hacemos mucho daño Eh... No sé si en la partida anterior Tenía las HE Después me voy a fijar Ahora solamente tengo las AP Y no sé por qué Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer algo Con esta munición AP Eh... A ver, me voy a mandar atrás De estas islas Vamos a full máquina Perfecto Vamos a ver en el... De otro de operaciones Ahí están, ahí los vi Bien A ver Ahí estás Más querido Vamos a disparar 3, 2, 1 Creo que fue malísimo ese tiro Pero bueno Bueno, no estuvo tan... Ah, creo que está... Ah, está fuera de mi rank Oh, shit 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 No, no, no No, no Giro, giro, giro Giro, giro, giro Giro, giro, giro Vamos, vamos, vamos Dispara Me metí en la boca del lobo Me metí en la boca del lobo Estoy... Estoy al horno Pero mal, eh Estoy al horno mal A ver, disparamos Disparamos ahí Giramos un poco Ay, daño es ligero No, estoy muerto Estoy muerto Porque estoy solo acá Vamos, dale Dale, dale A este le tengo que disparar también Vamos, vamos Cubrite, cubrite Uy, estoy rodeadísimo mal Estoy rodeadísimo mal Mal Vamos, vamos, vamos Gira, gira, gira Dispare, 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 dispare Dispare Ah Vamos, vamos, vamos Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Dispará, dispará, dispará Dispará otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Bien, bien, bien Murió, murió, murió Seguimos con este Disparamos 3, 2, 1 Vamos, vamos Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez 3, 2, 1 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que le mueren Vamos que mueren Vamos 3, 2, 1 Vamos, dale, dale, dale Voy a morir 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No le puedo romper los cañones Eso es lo que no me gusta, tendría que romperle los cañones Vamos, vamos, vamos Bien, asistencia, no me importa A ver, reparamos No, no se puede reparar, bien, perfecto Solamente cuando estamos prendido fuego Ponemos la vista A ver, tele 2, 1, disparo Le voy a pegar o no le pego Oh, si le pegué Bien, bien, bien Ahí no le pegué a nada, perfecto Fue el primer tiro, que fue de suerte Bien, le pegamos otra vez Estamos más o menos Bien, ahí es el lugar Ahí está girando Vamos, vamos, vamos Seguí pegándole, seguí pegándole Vamos, 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 frenamos la máquina Frenamos todo No, y me morí Junto le estaba para matar Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Bueno, suele pasar Bien, última partida Eh Está una... Eh Bueno No sé qué dije Última partida Eh De momento, ahora por lo menos Por el... Por el momento Que necesito ir a comer ahora Pero no Eh, la verdad La de antes Justo me mató Justo me faltaba Creo que faltaban 3 o 4 tiritos Nada más Pero bueno Eh Qué sé yo Mierda pasa Eh La anterior Terminó demasiado rápido Para mí Bueno, vamos a ver si esta la podemos hacer No épica Pero... Lo que estaba mirando Es que los barcos británicos Están A 50% Así que voy a tratar De sacarlos más que pueda No sé si es solamente 50% Eh Digamos En lo que es Monetario Me está sonando el teléfono Oh Bien ¡Uaaaa! ¡Ay, ay, 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 ay! Disparo en 3, 2, 1 Disparo, a ver No, me parece que fui muy adelantado, ¿no? A ver, ahí, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Te entró, te entró, te entró Bueno, uno solo Vamos Le pegamos un impacto Tiramos Vamos a girar para el otro lado Necesito tener todos mis cañones 3, 2, 1 Vamos Ahí está Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí te pego, ahí te pego Pero de lleno Dale que te pego Dale que te pego Último cañón, por favor Último cañón Vamos, último cañón Bien, murió Perfecto Tenemos otro acá Disparamos en 3, 2, 1 Disparo A ver Van bien, van bien Sí, perfecto Van bien Disparamos Vamos, vamos todavía Vamos, vamos Recarguen, recarguen 3, 2, 1 Perfecto Me parece que las estoy disparando demasiado altas, ¿no? Vamos a frenar un poco Impactos, impactos A ver, quiero ver la trayectoria A ver Ay, lo mataron Ay, lo mataron No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, acá tenemos otro Vamos, vamos, vamos 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Moveme Moveme, movelo Uy, me van a Me están disparando a mí, ¿no? Sí Dale, 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 dale Vamos, muerto Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Muerte mía Muerte mía Muerte mía Muerte mía Dale, dale, dale Bien Creo que disparé muy mal ahí a ese Eh, sí Disparé bastante mal Vamos, vamos, vamos A ver, impacto Bien 3, 2, 1 Vamos todavía Vamos, vamos Ahí, ese es el lugar Ese es el lugar Perfecto, vamos Esta munición la verdad No me gusta mucho Pero bueno Vamos, que impacta Vamos, que impacta Un poquito más adelante 3, 2, 1 Ahí está Ahí le pegamos en el puente Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Impacto en el centinela Vamos, vamos, vamos Un disparo más Un disparo más Ah, te frenaste, querido Ay, me lo cagaron Bueno, no importa No importa, no importa Queda uno solo Bien, perfecto, perfecto Giro, 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 gire, 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 gire Pero bueno, ese va a morir en cero coma Vamos a ver si podemos capturar Bueno, matamos a uno Está bien, qué sé yo Yo creo que faltarían más jugadores, ¿no? Porque veo muy poquitos, pero bueno, bien, victoria ¡Victory! A ver, victoria Rocángel, Black Widow, recibidos 15 mil, está bien, 190 de investigación Creo que son estos, no sé muy bien todavía Rendimiento, batalla, daños, casi 10 mil Impactos en la Ciudadela, 9 Impactos en el objetivo, 56 Destruidos, 1 Bien, está bien, creo que está bien, ¿no? Díganme después ustedes a ver si está bien Si lo hice como el Lupite Yo creo que dentro de todo fue bastante bueno A ver si podemos poner algún módulo No, no creo, ¿no? A ver No, módulo ya está todo A ver, puerto Bueno, este es el que me saqué antes, el Waymond Que ya es Tier 2 Que lo vi, tiene bastantes cañeros Bastante lindos Tiene una artillería acá Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 de lado O sea, si estamos de este lado, 5 Estamos del otro lado también, 5 Si estamos de atrás, 3 Y si estamos de adelante Yo me atrevería a decir No, sí, 3 Si estamos medio de lateral quizá podemos poner estos 3 Pero bueno, no sé Todavía no lo probé, así que después lo probaré Pero bueno En general mis primeras impresiones de este juego Es que está bastante lindo, entretenido Quizá por ahí Tendría que tener más players En vez de tener, creo que tiene 5 o 6 nada más por partida Quizá si tuviera Como por ahí guardando O sea, quizá estoy muy acostumbrado a guardando Pero si tuviera entre 12 y 16 Por ahí como que habría más acción Quizá duraríamos menos Quizá duraríamos más Pero bueno Así que nada Espero que les haya gustado Suscríbanse para más videos Síganme en Facebook Síganme en Twitter Síganme en Google más No olviden dejar su like Si quieren que siga subiendo de este juego Que la verdad me gustó bastante Pero bueno O sea, también quiero saber su opinión Así que nada Le mando un saludo Cuídense mucho De antemano una muy feliz Navidad Un muy próspero año nuevo Y nos vemos en el siguiente video Saludos gente